señores voy a comer esto pero sí o no 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 me interesa a nadie no quiero nada sí o no que no me digáis no que no que tú que me ha preguntado sí o no que sí o no que de que sí o no que de qué que tú sabes nick y nicole sí o no sí o no que yo te digo no y tú no que no que tú sí o no de que si bombardeamos el estrecho de ibrantá eso es lógicamente sí o sea no hay ningún tipo de señores esto no esto no hay que comerlo en directo las tortitas las ruedas se te pegan aquí en las muelas me voy a terminar el veneno este que no sé ni qué coño me estoy bebiendo la verdad esto tiene que ser peor que beberte cuatro coca-cola con azúcar pero bueno ya me voy a terminar cuando te quitan las otras dos ya cancelado hablé con él con el dentista y dije que no me las iban a quitar pasado mañana tío las otras dos muelas y llamé y dije que no que ni de puta coña me quitáis las otras dos muelas pasado mañana porque es que no tío porque sale el puto spiderman porque no tengo ganas de estar jodido en mi casa y porque no y aparte no estoy recuperado del todo si a mí me quitan estas dos y ya me quitan estas dos y me quedo sin muelas del juicio esto es lo típico si me quitan estas dos mastico por aquí pero si yo esto lo tengo recuperado y me quitan estas dos no puedo masticar por aquí porque si mastico por aquí me muero del dolor todavía entonces como mastico por el medio como ratatouille no sabe o que hago chupapajita sabes entonces en parte es porque no quiero liarla porque tengo un montón de cosas que hace y no quiero no tener diente para no poder hablar y porque todavía no me recuperaba hasta que no me recupere de esto bien 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 que yo no tenga sensibilidad y ahora mismo me toco y me duele y lo tengo hinchado todavía entonces hasta que no se me quite que yo no pueda masticar por aquí que no me quiten nada tío así que lo he puesto y me las voy a quitar en diciembre porque cuidado con esta jugada que acabo de hacer atento me las quito a final de diciembre y así en navidad no me pongo como un tonel cuidado aquí uno que piensa tío aquí uno que tiene planes sabe llega navidad y digo a ver me voy a hinchar o no voy a hinchar me quito los dientes y así no como tanto sabe me relajo locura locura ahí está turrones ahí está turro es que en verdad si puedo masticar por el otro lado me voy a poner igual pero yo creo que no voy a poder masticar por el otro lado entonces voy a tener que comer poquito y las navidades no voy a engordar 8 kilos como todas las navidades nada cosas que tenemos como la gente lista hermano o sea que no no tiene mucho más tío es jamón puedo jamón puedo jamones eso no es ni que más así chupa y traga o sea no pero como las navidades pasadas me lo pasé muy muy bien con la boca llena de llagas internado perdón ingresado una semana en el hospital me lo pasé muy bien lo disfruté un montón he dicho este año quiero repetir este año quiero pasar una navidad de más o menos parecía quitarme los dientes el año que viene a ver si alguien me puede meter un patadón con una bota militar las paletas y voy a ir así todas las navidades y nada no voy a disfrutar de una navidad en años me apetece porque el año pasado estuvo muy bien la verdad está ahí una semanita no comer sabe adelgazar 10 kilos de no comer estuvo bien la experiencia entonces dije venga otra vez porque no los cuatro también sin muelas os lo dije no que esto no debería decirlo y esto no debería hacerlo el día que me quitaron las muelas a vivino aquí porque fue a la placita al posca y tal y como yo el día que quedaron pues ya la placita no podía pues quedamos el día anterior entonces fuimos a cenar y cuando terminamos de cenar como yo conozco al tío restaurante me dice quiero un cubata y yo no pensé que esa puta mañana me había quitado las muelas le dije pongo cubata y cuando empiezo a meterle trago el cubata incluso creo que hasta hoy me preguntó en plan tú puedes beber y digo yo creo que no pero bueno no le no la voy a tirar voy a hacer feo pero no me ha pasado nada estoy bien estoy perfecto ya no tampoco rayé que no no ha pasado nada tiene un problema con el alcohol por la cara de ti eso me dijo mi madre otro día tú bebes mucho no digo yo que bebe mucho mamá está hablando por la puta cara sí porque tú bebe en directo digo mamá bebo en directo cuando estamos jugando algo concreto a lo mejor muy concreto rollo el don star o muy concreto rollo el pokémon o muy concreto rollo el raft o muy concreto rollo si echamos call of duty muy concreto si echamos los simpson muy concreto y muy pocas veces pero yo no yo hermano no sé a ver si me va a rachar ahora sabe cada cuánto bebo yo yo no bebo nada o sea no nada no pero no bebo es un hecho yo no bebo eso es así en los game awards me voy a poner púo eso no sabe dios en los game awards ese día me banean el objetivo de los game awards el día 7 de diciembre cuando venga mangel aquí es que me baneen vale no lo van a banear porque no suena pero el objetivo es que me baneen una semanita los game awards vaya eso va a ser un despiporre tú un despiporre tío va a poner anuncio ese día debería ponerlo por el lore no en plan por el lore de aquel clip y por el anuncio no por un anuncio ni polla debería poner anuncio nada más que para hacer la referencia tío y que se venga a quejar a la misma persona y meterle el triple de anuncio tío y los grammy he preguntado tío he preguntado he preguntado si y yo una cervecilla yo que sé estamos ahí tal aunque sea un vaso lo típico no me de un vaso transparente dame un vaso rojo negro lo que sea que no se vea lo que hay dentro pero una cervecilla colega tampoco pasa nada estamos ahí charlando el es poquillo y una cervecita o dos que tampoco y ya está ahí no no pasa nada una botella de agua llena de bosca eso no eso no eso no pero un par de cervecilla en los grammy tú no te puedes beber pero si allí habrá de todo no habrá cosas peores los grammy o sea me joda vaya te crees tú una cervecilla coño es lo más inocente del mundo que estoy pidiendo una cervecilla o dos cervecillas pero allí habrá de todo quiero decir dos putas cervezas que tampoco pasa nada y yo que sé en teoría estás trabajando mi abuelo es pirotécnico también lo sabe por por inventarnos cosas si quieres seguimos inventando las cosas vaya no tengo ningún problema pero sí sí obviamente como ahora ahora exactamente ahora exactamente igual tío estamos trabajando en realidad en teoría yo le he preguntado creo que no me van a dejar porque me conozco estas cosas pero yo la la pelota ya sabía que siempre la tiro yo la tiro que la quiere recoger cogera que no pues no la recoge y ya está pero yo por lo menos la he tirado me quedo tranquilo porque yo he hecho lo que tenía que hacer que es preguntar y asegurarme de que esté el contenido en la máxima calidad posible tío su propio nombre lo dice grammy exactamente tío a ver en los grammy cuando un par de cervecilla vale acabar así no cuando deja de poner anuncios gilipollas no pongo un anuncio en tres años y estoy perdiendo miles de euros y me va a decir que ponga anuncios putos gilipollas que coño de anuncios si no pongo anuncios que ponga anuncios ni polla con la puta más te lo juro que a mí tengo que poner anuncios porque tengo que comer pero ojalá controlar esto no esto no esto no esto no a este hasta este punto lógicamente no por cierto vaya mierdón de juego este que locura creo que cerró el estudio todo volition volition cerró no a causa de este juego que tenemos pendiente el saint row 2 de los mafia days bueno tenemos pendiente los mafia de ahí pero ya sabéis que no es una cosa que yo quiero hacer todo en este año sino que está